¿Rica la coca finita? ¿Te gusta la coca? ¿Mucho o poco? Me gusta mucho. A mí me gusta pero me asusta. Aquí estamos. Hoy es sábado, ¿verdad mamá? ¿Hoy qué día es hoy? Sábado. Saca tu calzón y lápalo. Qué rico toma la coca. Por eso a mí me encanta la coca. Mami, ¿la coca hace daño? No, ¿verdad? ¿Tu mamá tomaba coca? Sí. ¿Le pasó algo? Nada. Sana. ¿Verdad? Así es que nosotros tomamos mucha coca. ¡Una! ¡Una finita Lupes! Salud comadrita. Buenos días, Clara. Buenos días. Lindo sábado. Estoy con mis chamacos, que son un relajo, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito mi bebé! ¡Ay, qué bonito mi bebé! ¡Ay, qué bonito mi bebé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi bebé! Estamos viendo la tele. No, no, no te preocupes. Está comiendo sus papitas, ¿verdad mamá? ¿Te gustan las papitas? Pero no fuera verdura. Recuerden que estoy en mi casa. ¿Quién me tomó un pedazo? ¡Ay, qué bonito mi bebé! 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 ¡Ay, qué bonito